La manera correcta de un hombre admirar a una mujer y cómo no me quería ver en esa situación, porque literalmente ese es el diablo, ¿no? Es el diablo. Es el diablo. Esa fue una vez y la otra vez de la sobredosis. Y la otra vez cuando él muere. Fue que yo recaí. Para mí fue... Yo estaba saliendo con Jorge Da Silva, un actor, ya no éramos novios. Cuando él muere ya no éramos novios. Y bueno, pero para él... ¿Pero por qué lo dejaste ser un tipo... ¿Sabes qué? Él me dejó a mí, porque cuando yo empecé, cuando yo estaba haciendo la película de Niurka, Marcos, él no aguantaba este medio, porque, claro, yo estaba regresando a las alfombras, a las fiestas, al alcohol, a las drogas, a la noche. La fama de la noche a la mañana, ya yo tenía 60 cámaras, me juntaba con gente que para él no era la gente correcta. Y yo con eso, ¿qué te importa? Entonces era una rebeldía. De este es mi momento y aquí tengo que estar. Y si tú querías que yo estuviera haciendo lo que amo, pues desgraciadamente hay una cuarta pared que hay detrás del éxito, que muchas veces no sabes manejarlo, la verdad. Y en esos momentos yo no supe manejarlo. Y otra vez estaba yo como tomando alcohol y él sabía que el alcohol llevaba la coca, la coca. A ver, no nos engañemos, son novios. El alcohol y la coca, así van de la manita. Sí, de la manita, de la manita. Entonces, obviamente, él se empezó a preocupar y un día llegué a mi casa, salí de Big Brother y él me estuvo esperando y nada, como al mes, después de lo de la película, Big Brother luego, luego. Al mes, él me dijo, ¿sabes qué? Yo ya llegaba a las 5 o 6 de la mañana, ya no le gustaba, y un día llegué y ya no estaba su ropa en el clóset. Y me escribió una carta, no se me olvida nunca, lloré, pero a la vez yo estaba como que no me importa. Este es mi momento, que se vaya, como que en esa rebeldía de que no sabía el valor que tenía esta persona para mí. Y que estaba haciendo lo mejor para él y para mí. Te amo tanto que una manera de amarte es dejarte ser libre y hacer lo que amas, si este es tu camino. Nunca se me va a olvidar, él vivió enamorado de mí, siento que todavía lo está porque no deja de estar. Y ya después de esto, pues él le empezó a hacer su vida, yo empecé a hacer novelas, ahí conocí a Jorge da Silva, me enamoré muchísimo de Jorge. Y cuando terminamos Jorge y yo, que para mí fue un golpe también muy duro, muy duro, fue una de las personas también muy importantes en mi vida, pues obviamente a él lo mataron. Oye, mencionaste la película de New York, Mi Verdad. Mi Verdad. Producida por Juan Osorio. Dirigida por Juan y producida por Rodrigo Vidal. Ok. Con Raúl Araiza y tú. Sí. Te trajo cosas buenas y cosas malas esta película. Te arrepientes de haberla hecha con esa historia. Regresamos, el minuto cambió.